¡Muy buenas a todos chicos! Estamos de nuevo en Sons of the Forest ¿Y qué es lo que vamos a hacer hoy? Pues hoy chicos por fin ha llegado el segundo invierno Ya ha llegado el momento de empezar con la construcción de mi base Algo que tenía muchísimas ganas, pero como ya os digo he tenido que esperar hasta el invierno Hasta que llegara la nieve, ¿por qué? Porque cuando llega la nieve el lago se congela Y es el momento ideal para poder construir encima del agua sin que haya ningún impedimento Algo que ya vamos a ver, he estado haciendo algunas pruebas de puentes y demás Pero la verdad que no me han convencido mucho y las he derrumbado Así que vamos a ver ahora sí cómo construir un buen puente justo en el invierno Así que chicos vamos a construir nuestra base Vamos a empezar con la construcción del puente que dará acceso hasta nuestra base Ahí está, me voy a equipar la antorchita, madre mía que frío está haciendo El invierno suele durar unos 5 días aproximadamente, días de juego Y es el momento ideal para construir como veis encima del agua ¿Por qué? Porque podemos colocar cualquier estructura y luego cuando vuelve el agua Se quedan ahí flotando, será un glitch, será un bug, lo arreglarán, no lo arreglarán La verdad es que no tengo ni idea, pero yo de momento me voy a aprovechar Porque sabéis que soy un adicto a la simetría y no me gustaba nada de lo que estaba haciendo Vamos a empezar a construir todo lo que sería la zona, ¿de acuerdo? Todo el perímetro que va a dar lugar a nuestra base o a nuestra futura base Va a llevarme, ya os lo adelanto, muchísimas horas Voy a intentar aprovechar también el bug de la duplicación de madera Que si no lo sabéis lo tenéis subido al canal, ¿de acuerdo? Para ir muchísimo más rápido Pero aunque consigas la madera, las horas no nos las va a quitar nadie Ya que voy a tener que hacer muchas pruebas Y sobre todo, si no queda recto y como a mí me gusta, lo voy a repetir Porque en ese aspecto soy bastante cabezón Ahí está, vamos a ir colocando todas las maderas alrededor de la islita Estoy en el primer lago que tiene una islita en el centro Pues toda esta islita del centro va a ser mía Va a ser mi rincón, mi lugar de descanso entre batalla y batalla, ¿de acuerdo? Esto funciona tanto en multijugador como en solo, ¿de acuerdo? En todas vamos a poder construir encima del lago congelado Y es uno de los mejores momentos que tenemos para construir Cositas a tener en cuenta Y es que antes de que termine el invierno Sí o sí, tengo que haber construido ya todas las partes del agua Para que cuando vuelva la primavera y vuelva el agua No tengamos ningún problema Ya que luego sí que no nos va a dejar construir al menos en estas zonas, ¿de acuerdo? Así que me quedo por aquí haciendo el perímetro Y cuando esté un poco más adelantado todo, os veo Para todos aquellos que no lo sepáis Tenemos una forma de glitchear el juego Y conseguir, como estáis viendo, madera infinita Voy a estar usando este bug Si no sabéis cómo funciona, no sabéis cómo hacerlo Tenéis un vídeo explicativo en el canal Con todos los glitches, errores y duplicación de objetos Que tenemos a día de hoy operativos Al menos antes de que coloquen el parche No sé cuándo voy a subir este vídeo Ya que no sé cuándo voy a terminar de crear toda la zona Pero espero que sea antes de la actualización Que tenemos el martes 7, ¿no? Creo que es, o el 8, por ahí Tenemos la actualización grande y me imagino que arreglarán muchísimos bugs Pero bueno, a día de hoy de momento funciona Así que ni tan mal Vamos a seguir colocando Aquí ya voy a hacer el cierre de este lado Me voy a comer bastante zona de agua Pero bueno, eso nos vendrá genial Luego como defensa también para nuestra base Ya que crearemos un círculo alrededor también con agua Y los caníbares nunca se podrán acercar Así que chicos, continúo con mi perímetro Tengo terminado todo el perímetro Y estoy empezando ya con el tema de la defensa ¿Por qué? En teoría el resto del año no vamos a necesitar la defensa Ya que los caníbales no cruzan el agua Y tampoco cruzan los puentes que hacemos En el modo de los puentes con las cuerdas, ¿de acuerdo? Me queda pendiente probar si en la construcción del puente que estoy haciendo Entrarán o no Pero es simplemente como tapearles la puerta O el acceso al puente y listo Como veis, he completado ya toda la parte del perímetro Habré tardado más o menos unas dos horas Quitando, poniendo troncos, haciendo pruebas No quedaba recto, lo he vuelto a hacer Y también tengo ya el acceso del puente Lo siguiente va a ser Empezar con la defensa ¿Por qué vamos a necesitar una defensa entonces si los caníbales no pueden acceder? Porque en invierno, cuando se congela el lago Los caníbales sí vienen caminando por el lago Exactamente igual que está haciendo Kelvin, ¿de acuerdo? Si Kelvin no cruzan puente, que sepáis que los NPCs no lo van a cruzar Si Kelvin camina por el agua, pues los NPCs o los enemigos en este caso van a hacer exactamente lo mismo Ahora tengo que recrear todo este trocito que estáis viendo De acuerdo, lo que va a ser la muralla La muralla, chicos Todo alrededor de nuestra base Y dejando un pequeño espacio entre el suelo y la muralla con agua La cual, si entra algún caníbal, se puede caer ahí Y ahí ya no sale, chicos De ahí va a ser su muerte súbita en este juego Ahí está Aprovechamos para colocar los pilares Como veis, tenemos como una imantación Por decirlo de alguna manera La cual se coloca al lado del anterior que hayamos puesto Pero para ello debemos de haber colocado al menos dos troncos ¿De acuerdo? Y ya directamente, veis, nos acercamos al circulito con la línea Y esa sería la posición en la cual va recto En respecto a los dos primeros troncos que hemos puesto Vamos a ver si hemos tenido suerte Si está saliendo recto Uy, creo que me he torcido, eh Espera, 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 espera Que creo que voy torcido ya Y esto Hay que... Hay que enderezarlo del principio, eh Voy a colocar estos dos El cierre no sé muy bien cómo lo haré Bueno, me queda este pequeño hueco Luego veré cómo lo solvento No está mal Y luego las puntas Las vamos a... Las cabezas de los troncos las vamos a terminar en punta Para que los enemigos ya no puedan saltar ¿De acuerdo? Importante también en vuestras partidas Poner que no se destruyan Eh... Las construcciones ¿De acuerdo? Porque os la pueden liar Ya os lo adelanto Yo en la normal no lo tenía quitado Y me la liaron muy parda en la base Así que... Importante El modo de derrumbe Está torcidísimo Alalalalalala Pero desde aquí no se me he torcido, ¿no? Un poquito Pero claro, a medida que vaya alargando Buah, esto va a quedar fatal, eh Nada, me quedo por aquí alineando esto Y os veo más adelante He terminado la muralla De hecho, creo que es el último día de invierno He gastado los cinco días Día y noche Porque no he dormido Intentando terminar toda la parte de la construcción Como veis, me queda por aquí Un segundito que quito esto Ahí está Que lo tenía simplemente como referencia Nos queda un círculo de agua Y por aquí he cerrado bastante bien el acceso Al poner los cimientos, ¿de acuerdo? El puente también ya lo tengo medio terminado Me gusta mucho como está quedando Y si veo que con este puente Pues se cuelan los caníbales Lo único que haré será quitar un trozo Y ponerlo de puente de cuerda Así, sí que sí Ya los caníbales no van a poder entrar Ahí está Lo siguiente que vamos a hacer Pues me toca En este último día de invierno Clavarle el hacha A todos los troncos Que acabo de poner Por suerte es mucho más rápido Que lo anterior Ir haciéndole todas las puntas Para que los caníbales No puedan saltar Ni puedan acceder en invierno Dentro de nuestra base Lo bueno de todo esto Es que yo os lo estoy mostrando Y lo estoy haciendo todo en pacífico Para que veáis como funciona El tema de construcción Como podemos crear puentes alternativos A los que nos dan con cuerda Me gusta Me gusta como queda con las puntas Tenemos un montón de seguridad Aquí le podemos hacer un arco O una caseta Algo bien chulo como entrada Y en este lado exactamente igual Empezamos por este Y vamos haciendo todo el perímetro Y sumándole todas las defensas Ha llegado el final del invierno Y no sé si se ha bugueado O se ha glitcheado Pero de momento El lago sigue completamente congelado Ya he terminado el puente Si es cierto que Kelvin De momento lo puede cruzar sin problemas Aunque esta caseta La salta No sé muy bien por qué No sé qué parte hay En esta estructura Que a él no le deja cruzar Así que lo voy a tener que revisar ¿Entras bien por aquí Kelvin? A ver, entra En teoría no debería de haber nada Que le frene la entrada ¿Me sigue? Me sigue un poco raro Pero bueno, ya sabemos que Kelvin Es un poquito especial Y como veis Ya tengo terminada La muralla Y el puente Y lo más importante Es que toda la estructuración También ya la tengo hecha Así que No me afecta el tema De que haya agua Ahora nos vamos a empezar A poner Para vosotros será un momento Pero para mí serán varias horas De hecho, para hacer lo que estáis viendo Llevaré unas 15-16 horas Que voy haciendo en días sueltos Si colocamos este aquí en la punta ¡Pum! Se levanta automáticamente Sin gastar ningún tronco Y podemos hacer directamente La caída Mira, para que os hagáis una idea ¿Veis? Aquí tenemos un desnivel Pero si colocamos el tronco En... A continuación del que tenemos Nos hace la inclinación Y todo se vuelve Completamente recto Mi idea es Toda esta isla de aquí Nivelarla con madera Y que sea una superficie plana Lo único que tengo duda Es el pedrolo enorme Que hay ahí en el centro Al lado de donde yo tengo la madera Que no sé muy bien Cómo lo voy a esquivar Pero bueno Sin más Lo primero que voy a hacer Es todo el esqueleto Toda la estructuración Lo voy a partir también en cubos No sería obligatorio hacerlo Uy, este aquí no Ya que es para poner suelo Pero como luego quiero hacer Construcción encima Y no quiero tener ningún problema De uniones Voy a unir todo el suelo En cuadraditos ¿Veis? Así Pues todo el suelo Que nos queda Madre mía Vaya currazo Vamos a ver Cuántas horas me voy a tirar Para poder aplanar Todo esto Pero tenemos una gran superficie En la cual podemos trabajar Y bastante cómodo Lo malo es que vamos a tener Un cementerio Que no puedo romper Debajo de nuestra casa Pero a quién le importa Un cementerio ¿Qué hay de malo? ¿Qué hay de malo en construir Una casa Encima de un cementerio? La verdad es que nunca ha pasado Nada malo en las películas Así que Veremos qué pasa Vale Por aquí Al igual Esto lo tiro un poquito más Hacia la esquina Para ganar metros O no O no Porque aquí podría colocar Los troncos Perdón Nada Yo creo que eso Lo podría dejar así Las malas siempre Lo puedo estirar Una casilla más No sé qué hacer Yo creo que sí Que al igual Lo estiro un poco más Esto lo voy a tener Que talar ahora Me queda una buena cuadrícula Aquí, eh Para Mira Y me cubre Me cubre el cementerio A la que le ponga las Sí, me cubre Vale, vale, vale Me cubre las Las tumbas, chicos No se van a ver los muertos No hay ningún problema No os sufráis No se van a ver Y a las malas Que algún día necesito objetos Simplemente tengo que quitar el suelo Y lootearlos Porque cada vez que entre al juego Estos dos ataúdes Van a estar para lootear Y aquí igual Ponemos este Este a continuación Automáticamente se pone El corto debajo Y esto de madera Que nos ahorramos Básicamente Lo mismo aquí Aquí no voy a poder Aquí no voy a poder Porque no es suelo normal Pero aquí sí Vale, vale, vale Perfecto, chicos Pues nada Voy haciendo todo el suelo Que sé que es un tostón Para vosotros Y os veo Cuando esté todo Más adelantado Tengo completa Toda la zona La muralla El puente Y he consumido Un total De 23 horas y media Más o menos Aproximadamente Sabéis que Que lo voy haciendo A medida que curro Yo estoy currando Ahora mismo En una serie para Amazon Entonces Lo hago cuando puedo Si el día no ha sido duro En el trabajo Sabéis Vengo aquí Me paso un par de horas Aquí a mi bola Metiendo maderas y demás Y poco a poco voy haciendo Así que a ojo Habré tardado Unas 20 y pico de horas Que han sido una semana y media Casi Pero ya tenemos el puente Tenemos la muralla Y tengo ya Más o menos La forma definitiva Del suelo Ha sido Una matada Colocar Tantísima Madera Pero bueno Voy a dejar seguramente Esta zona central De aquí Sin madera Para darle un poco De vida Y como veis Todo alrededor De la base Es agua Por lo tanto Si entra un canibal Y cae ahí Está muerto Y los palos Se siguen manteniendo En la línea Donde estaba El hielo Así que bueno Hemos aprovechado El glitch Se puede entrar Buceando Porque si que lo he probado Pero ellos no pueden acceder Ya que no van al agua Si caen al agua Mueren Así que no está nada mal Esta defensa es simplemente Para los meses de invierno En este lateral He colocado Todos los troncos De madera Que tengo que ir Farmeando y consiguiendo He ido usando la tirolina Porque la tirolina Va muy bien Si colocáis una punta En donde tengáis los árboles Y la otra Al lado De los De los dispensadores De madera Estos que estáis viendo Automáticamente Con la tirolina Colocamos los troncos Y van directos A su posición No tenemos que recolocarlos Ya que se va recolocando solo Me ha parecido Increíble Y muy rápido A la hora de construir Muy contento Con el suelo Todavía me faltan Algunas zonas Por pensar Como sería esta De aquí De la derecha Que no la tengo muy clara De momento es donde estoy Haciendo llovida Como veis ahí Mi tiendecita de campaña Mi hoguera Y lo que sí que he puesto Es el secador de comida Para tener comida Ya que se gastaba muchísimo En invierno Sobre todo La madera La madera Los dispensadores ¿Vamos a ver ¿Vamos a ver cómo queda? Podemos ver Lo que estamos haciendo En cada zona Cuando ya toda la zona Está iluminada Con la construcción de la base La verdad La verdad es que tendremos aquí Chicos El vídeo de hoy La verdad es que me hubiera gustado Hacer un vídeo Ya completando toda la base Pero es que como os digo He estado una semana y media Aproximadamente Haciendo toda la base Aparte de grabando Todas las guías Y me ha llevado Muchísimo más tiempo Del que yo pensaba Así que lo vamos a partir En dos partes En esta ya hemos visto Cómo construir un puente Sin usar el que nos dan De las cuerdas Y hemos visto también Cómo construir las defensas Aprovechando el hielo Y pudiéndolo hacer Simétrico Increíble Me gusta mucho La simetría Que tiene esta base No descarto hacer Otro puente En otro lado Para tener diferentes accesos Pero bueno Eso ya será en un futuro Cuando vuelva de nuevo El invierno Aunque no le quedará mucho Para el tercer invierno Porque ya os digo He gastado muchísimos días Haciendo esta construcción Pero me gusta mucho Ya me dejaréis abajo En los comentarios Que os ha parecido Y poquito más Por aquí voy a ir dejando ya el vídeo Espero que os haya gustado Que os haya servido Y si es así ya sabéis Dale like Y suscribíos al canal ¡Halo! ¡Suscríbete al canal!